bienvenidas manolitas manolites manolitis manolitos y manolitos a este ratito a la fresca hoy como muchas veces en casita memfil ya lo sabéis y con una súper súper escritora que me está molando mucho 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 su libro sin filtros paloma bravo que además de eso es periodista abogada en fin mogollón de cosas como nos gusta a nosotros manolitas que hacen muchas muchas cosas bienvenida paloma muchas gracias y toda la fresca y tú qué tal menfis compañera muy bien yo también disfrutando mucho del libro la verdad es que me ha encantado a mí me recuerda mucho a nosotras también así un poco sí bueno yo creo que es fácil no yo creo que cualquier mujer pasados los 40 o los 50 tiene un montón de personajes dentro de este de este libro con los que identificarse no y lo que hablamos no yo creo que es una historia de mujeres preciosa preciosa yo le doy fe doy fe en que te iba a decir que que hay una persona es que iba a decir que la última vez el último capítulo que hemos publicado el de maría oliver tú estabas mal ni te habías hecho daño un pie preguntado como si me hubiera roto la cabeza antes de ayer lo bueno que tienen estas cosas que tú grabas hace dos meses pero parece que no pasa el tiempo pero el tiempo ha pasado que cómo estás bien 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 muy bien aquí muy te veo muy deportista últimamente bueno más de lo que parece la verdad pero bueno más de lo que parece más parece más de lo que es en realidad pero bueno si retomando las cositas retomando las carreras y pues empezó a tenerte envidia pues yo tengo que hacer algo porque estoy destrozada tengo que volver pero hay que decir que no mía mi vida es un poquito más sencilla sin criaturas aquí ya es más complicada no os no no os voy a contar en fin este libro sin filtros no nos viene al pelo porque porque yo me veo completamente identificada en todas esas todas y cada una las niñas las grandes las abuelas las las protagonistas de esta de esta historia y lo primero que te quiero preguntar es necesitamos hacer una revolución las viejas yo creo que sí yo creo que sí necesitamos hacer una revolución para que nos escuchen para que nos tengan en cuenta para que nos vean que parece una cosa como muy pequeñita para que nos vean no porque ahora estamos con que de repente las campañas de publicidad sacan a señoras de 80 pero qué pasa con las de 40 y muchos 50 no sí pero pero si yo siempre o sea mi máxima es que la generación x es la que se ha llevado hostias por arriba y por abajo y sigo en lo en lo mismo esa generación que parece que no existe que sobre todo las mujeres sí porque hemos sido una especie de generación de transición no cuando nosotras cumplimos 18 20 parecía que el feminismo ya había conseguido todo lo que tenía que conseguir y no hubo ahí un un bajón tremendo parecía que nuestros compañeros de generación estaban educados en igualdad y tampoco y lo peor es que lo hemos descubierto con la maternidad cuando nos hemos que nos hemos descubierto tarde muy tarde cuando ya estábamos entrampadas sí sí cuando ya estabas con una casa con hijos con tal y de repente si tu trabajo se precariza o desaparece y empiezas a perder tu autonomía tu carrera y y se da por hecho que toda la parte de cuidados que además se habla mucho de los cuidados a los niños y se habla muy poco de los cuidados a los mayores que eso también nos toca a nosotras nosotros lo hemos hablado aquí de la generación sandwich porque es que precisamente además estamos siendo esa primera generación que tiene muy tarde a los a los hijos y se ve ya empezando a cuidar a los a los padres exacto es como dice un amigo mío dice estamos todos empirulados con niños pequeños y padres mayores o te das al lexatín o te tiene que atender un poco la sociedad y es muy complicado así estamos si así estamos pues yo quería ir un poquito más atrás porque tú tienes varios libros pero ahí hay hay temas que a lo largo de ellos desde creo que es la piel de mica la novia papá que es el primero sí quizá sí hay temas como que sigues retomando a lo largo de los libros no quizás la maternidad las relaciones entre mujeres la muerte de familiares de familiares muy cercanos cómo ha sido haciendo esa transición desde esos primeros libros hasta bueno eso es un poco yo he ido escribiendo los libros que no encontraba no sea yo el primer el primer libro que escribí la novia de papá yo estaba viviendo con un hombre que tenía dos hijas en custodia compartida y todas las madrastras que tenía referencia en la ficción eran unas cabronas eran malísimas y eran unas asesinas en potencia no y y te das cuenta de que ese papel no el papel de madrastra está contada en la ficción mal y pensé bueno es que esto hay que contarlo porque yo soy una adulta que con unas niñas que no son suyas y que las quieres y que las quieres y te obligas además a estar ahí para ellas incluso después de separarte no entonces pensé esto hay que contarlo y es es un poco eso a medida que iba que iba cumpliendo años también iba viendo que había otras cosas que no se habían escrito porque por ejemplo libros sobre el duelo hay muchos pero hay muy pocos libros sobre el acompañamiento en una enfermedad terminal y ahora mismo ya no te mueres tan rápido no no yo es que estudié cuidados paliativos en enfermos terminales entonces es es uno de los cuidados paliativos y sobre todo no no tanto a nivel clínico sino el acompañamiento es una de las carencias enormes que tenemos en el sistema de salud sí en este país porque el sistema de salud y también a nivel cultural yo creo que es a nivel social no antes decíamos que la revolución de las viejas hacía falta porque no se habla de nosotras porque no nos escuchan pero a los mayores sí que los tenemos apartadísimos y la muerte no se menciona entonces parece que morirse es algo como muy rápido muy de película y muy tal y no a tu padre a tu madre le diagnostican una enfermedad que no tiene cura y puede vivir con ella un año dos o doce y es un tiempo de cuidados de atención de desconsuelo de desesperanza porque no es lo mismo cuidar a un bebé que lo que está haciendo es aprender y crecer y florecer que cuidar a una persona mayor que pierde facultades y que sabe que se muere sí es infinitamente diferente por eso voy a soltar una reivindicación las personas que se dedican al cuidado de las personas mayores y sobre todo las auxiliares de enfermería en las residencias el modelo de residencia que tenemos que es absolutamente clínico y asistencial deben cambiar porque las personas mayores tienen que tener vida y tienen que tener independencia y tienen que tener actividad social tiene que tener una cosa que a mí me parece básica que es dignidad en la medida de lo posible que el cuidado sea coherente con la persona que han sido que sean personas sociales estén bien rodeadas que sean personas pues muy activas intelectualmente se les mantenga eso no dignidad y coherencia con la persona que han sido porque ojo estamos hablando de cuidar a nuestros padres pero nosotros que cada vez tenemos menos hijos o no tenemos y no nos va a cuidar nadie o nos cuida la sociedad o no nos va a cuidar nadie claro a mí en ese sentido no vamos a adelantar mucho porque queremos que os leáis el libro porque de verdad que merece la pena pero hay un personaje en el libro que es marga que es la madre de una de las protagonistas que me gusta me gusta mucho no como el papel que tiene como madre que es una madre muy moderna yo creo que para para la edad que representa y demás y al final lleva de alguna manera su su manera de ser no las pinceladas que tú das en el libro a las máximas consecuencias no y y a mí esa parte final del viaje que hace ella me parece me parece fascinante porque es lo que tú dices no es decir quiero irme como he vivido y creo que ahora gracias a dios pone una ley de eutanasia que lo pone un poquito más fácil no pero o yo creo que eso es es imprescindible hoy en día si yo voy a hacer un paréntesis porque igual estamos asustando a la gente es una novela divertida que tiene lucis pero yo creo que la ley de muerte digna es una maravillosa conquista social lo que creo es que todos los que creemos en la muerte digna deberíamos firmar no digo elegir muerte digna sino firmar nuestras últimas voluntades porque si no es una ley que corre peligro y yo creo que tenemos que defenderla a todos y la verdad es que la firma muy poquita gente yo la he firmado o sea yo después de cuidar a mi padre decidí que no quería que mi hija me cuidara y la firme enseguida no pero es muy importante también que las madres aprendamos no nosotras que hemos sido mujeres de esa generación sandwich que aprendamos que a la hora de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas que aprendamos a darles permiso para para volar y para no tener estar pendientes de nosotros cuando seamos mayores exacto y no tenerlos esa gente que que te dice ah tú no tienes hijos y quién te va a cuidar a ti cuando seas mayor pues el estado el estado que he pagado mis impuestos no es lo que tienes o sea a ver que esta sociedad maravillosa es que esta sociedad es 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 así o sea y sobre todo en este país que tenemos nos hemos quejado muchas veces de cómo el entorno familiar hace muchas veces de colchón para el estado las mujeres cuidando las abuelas cuidando a los nietos las madres cuidando a los abuelos o sea al final todo recae siempre en el mismo sitio y la familia se lo guisa se lo come pero la que se lo come todo es la mujer y cuidar vosotras lo sabéis o sea cuidar es agotador que aquí la gran pregunta también es quién cuida a los cuidadores claro 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 y es un trabajo además que cuando es profesional está malísimamente pagado y sobre todo está muy poco valorado sea profesional o sea familiar está muy mal valorado y no no se reconoce como un trabajo no se reconoce como un desgasto ya y cuidar ya se debería o sea de hecho en la pandemia se vio lo importante que era el trabajo de los los trabajos más precarios que además están súper feminizados las dependientes de comercio los las cuidadoras en las residencias las el personal médico enferme y de enfermería pero sobre todo auxiliares y demás que cobran una mierda y que son los que mantienen a esas personas de la manera más digna posible son los que limpian sus cuerpos es que esto hay que decirlo y toda la parte de inmigración de bueno todos estos barrios que tenemos que hay un montón de mujeres normalmente latinoamericanas acompañando a gente muy mayor con sus bastones sus andadores sus no sé qué no y que es un trabajo que parece que no vemos incluso internas que es que es que es o sea internas por por sueldos súper precarios que que es eso es muy cercano a la esclavitud o sea sí y que yo creo que es el colmo de del desgaste no es que es eso es lo que hablábamos antes es un cuidado sin esperanza es un cuidado sin horizonte y sí total es un cuidado hasta la muerte totalmente pero bueno vamos a hablar de esas protagonistas de del libro sin filtros cuéntanos un poco cómo cómo surge la creación de esos personajes pues justo surge de una reflexión sobre la maternidad no yo estaba hablando estaba comiendo con unas amigas y estábamos hablando de cómo eran nuestras madres cada una de una manera no pues algunas no trabajaban mi madre siempre ha trabajado mis abuelas también pero pero la mayor parte de nuestras madres no no trabajaban cuánto nos han condicionado tanto en el sentido positivo como en el negativo porque hay muchas de nuestras madres también que han querido que cumpliéramos sus sueños y dices no es que este es tu sueño mamá no es el mío no y y cómo éramos nosotras como madres y si estábamos metiendo una carga tan pesada en nuestros hijos o no no y y de ahí surgió pues eso para explorar esa maternidad en dos generaciones distintas esa maternidad nuestras madres que tenían muchos hijos pero tenían de alguna manera unas circunstancias más reconocidas porque un papel que se reconocía y nosotras que se nos pide trabajar y cuidar trabajar y cuidar al mismo nivel no si como dicen trabaja como si no tuvieses hijos y cuida a tus hijos como si no tuvieses trabajo en realidad estamos en esa dualidad y ya si metemos la edad las abuelas y abuelos y además no abandones a tus mayores y cuídalos también y además una mujer interesante no te quejes nunca en el trabajo de que no llegas es una tía sexy se buena amiga de tus amigos ten una vida interior rica lee actividades hace porte o sea es un montón de de cosas que para ser una mujer perfecta tienes que seguir haciendo y que yo la verdad quiero pensar que la generación de nuestras hijas ya no tiene esa presión esa presión o al menos no la acepta seguramente la tiene pero no la aceptan claro pero eso es un cambio que yo creo que hemos propiciado nosotras realmente porque por primera vez creo que hemos sido las que hemos roto con 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 las trucas la educación patriarcal esa educación que nos llevaba a aprender a coser a cuidar a no sé qué a limpiar a tal cual además de porque tus madres o sea te enseñaban esto pero te decían hija tú no dejes nunca de estudiar tú no dejes nunca de trabajar pero claro llega ha llegado o sea somos las que nos hemos dado de bruces con él sí 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 yo no dejo tal no dejo cual hago un dobladillo pongo lavadoras tal pero el problema es que el día tiene 24 horas no tiene más absolutamente o sea yo yo sí que veo yo veo a mi hija a sus amigas y sí que las veo dispuestas a utilizar su libertad y a no aceptar cosas que nosotras hemos aceptado entonces que yo creo que ese es el paradigma de nuestra de nuestra generación por eso hay una cosa que me gusta también mucho del libro que hablas del divorcio y tal cuántas mujeres de nuestra edad se acaban divorciando en la maternidad porque es el enfrentamiento o en la mediana edad llamémoslo así no a partir de los 40 porque es como de repente ver que por mucho que hagas no vas a llegar que la carrera que podías tener pues no va a ser lo que tú esperabas o no te permiten reincorporarte o tal o sea es como una caída del guindo de una serie de expectativas que nos han que nos crearon y que nos creímos y que nos creímos y sí sobre todo que nos creímos de ese mundo de armas de mujer y tal que es que se propició los 80 de mujeres superwoman no y entonces hemos sido la generación que ha dicho coño no son las superwoman no no la superwoman no existe si yo sí que creo que ha habido o sea yo he visto un movimiento también de pues la custodia compartida ha hecho mucho también porque muchos padres se ocupen en en igualdad con con sus con sus parejas o exparejas no es verdad que la custodia compartida no es tan frecuente como parece si les medios de comunicación y cuando no hay custodia compartida lo que hay es una mujer agobiada detrás y también bueno la la custodia compartida más exige llevarte súper bien con con después de un desamor o de una decepción o de lo que sea no pero sí que creo que que estamos haciendo mucho por primero convencer a nuestros hijos de que no existe el amor para toda la vida que no existen los trabajos para toda la vida que se piensen muy mucho si quieren tener hijos o no que luego ya entramos en la demografía y en esta pirámide de población invertida pero es que los hijos no los puedes devolver al corte inglés no puedes ir con el tique de regalo y decir no no te los comes para toda la vida si ahí están y van a estar contigo siempre exacto y tu vida se modifica de manera radical o sea que nadie y tu economía y tu economía claro claro que eso también se habla poquísimo claro que tener hijos es muy caro la maternidad precariza la vida de las mujeres esto lo cuenta muy bien diana oliver en su libro maternidades precarias pero es así o sea y todas vemos mermarse la cuenta corriente es impevinal y cada día es más caro si eso suena fatal no pero es un lastre tremendo en lo económico en lo logístico y en la pura libertad de ser quien quieres ser no y esta tarde llegó a casa y que quiero hacer nada pues no nada no 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 es posible eso es el yo creo que es el sueño no de todas las de todas nosotras yo me incluyo porque soy madre a veces te envidio a veces te envidio cuando digo quiero no hacer nada en fin de semana de no hacer nada lo que tú decías no yo creo que durante mucho tiempo y también hay un momento dado en el que en el que una de las mujeres del libro lo cuenta no que que realmente ella no es madre que no se arrepiente en ningún momento no pero que no a priori no es madre por decisión propia no que realmente su expareja quien le plantea que que van a ser padres no y luego es una pareja que desaparece que desaparece así que es verdad que yo creo que hay hay un que yo creo que las generaciones nuevas y de alguna manera tienen más claro no quizás por por el ejemplo nuestro que es el tema de que las sobre todo las mujeres de que las decisiones sean propias es decir si quiero ser madre porque yo quiero ser madre y asumo lo que eso conlleva es decir no soy madre porque la familia continuamente me dicen tal o cual o no soy madre porque realmente tengo una pareja que él quiere o sea yo creo que quizás nosotras hemos sido una generación que sí que de alguna manera lo que dices tú no hemos tenido que romper con con todo lo que venía de nuestras madres no de que eran madres que estaban en casa o que trabajaban fuera y dentro de casa no pero sí que yo creo que las generaciones nuevas lo tienen más claro no es decir no hay no tengo que ser madre por obligación lo menos estamos intentando que lo tengan sí totalmente lo que pasa es que vosotras sabéis que es una decisión que no es fácil tomar ni cuando quieres ni cuando no quieres hay muy poquitas mujeres que lo tengan clarísimo tanto en un sentido como en otro es verdad que la decisión ahora mismo es nuestra pero hay una presión social pero pero y tienes la presión de decidir congela tus óvulos no los congeles ya tal y a mí me parece una decisión complicadísima o sea yo sinceramente yo desde luego yo nunca lo he tenido claro ni en un sentido ni en otro y me habría encantado tenerlo claro yo envidio eso a ver y esto es lo de siempre yo creo que ninguna madre se arrepiente de haber sido madre bueno ninguna no sé igual alguna sí bueno pero que queréis a vuestros hijos pero que me arrepiento de ser madre que también me hubiera gustado tenerlo claro yo no lo tuve claro llegué a los cuarenta y cuarenta y algo bueno a mí me presionaron mucho de pequeña porque yo soy hija de una mujer que de una adolescente que me tuvo con 16 años entonces la presión en mi casa de no hagan lo mismo que tomar fue tal que yo vamos o sea tener un hijo era algo como uff es que tengo tenerlo tan claro como un castigo no claro sí lo tenía que tener o sea el día que lo hiciera tenía que ser una decisión consensuada clarísima con la persona adecuada lo metieron ahí a fuego entonces a los cuarenta y tantos dije por qué no pero siempre pensé que no quería ser madre biológica no no necesitaba biológicamente que fueran tus genes no lo necesitaba y me parecía mucho más interesante el adoptar o el acoger o tal el acogimiento lo 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 descubrí cuando tomé la decisión de ser de ser madre y es verdad que lo que no calibré y lo tengo que decir así esto estoy hablando hace nueve años nueve no siete años no calibré lo que iba a suponer en mí con 42 años ser madre y de además de una persona con una altísima demanda de atención y de necesidad entonces de repente me vi que tenía que dejar de currar y dedicarme y me he dedicado cinco años prácticamente sin hacer otra cosa más que dedicarme a mi hija es que yo creo que la maternidad o sea en tu caso es especialmente difícil complicado y generoso no pero yo creo que la maternidad es un agujero negro o sea un menor es un agujero negro de necesidades que en cada edad es diferente no porque cuando crees que lo peor es un bebé que no te deja dormir no mejor sorpresa y llegas a la adolescencia y dices bueno sí sí en tu vida se convierte en un infierno o sea en todas las etapas y pues ya verás cuando empiezo con los terrores nocturnos ahí pues ya verás cuando empiece con no sé qué ahí pues ya verás cuando empieza desafiarte y luego ya llega la adolescencia ya es es siempre distinto pero siempre un agujero negro nunca da suficiente y siempre tienes la sensación de 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 la imperfección absolutamente de de me equivoco me equivoco me equivoco no pero de una forma muy rara yo lo que pasa es que con mi hija soy bastante sincera le digo yo creo que no lo estoy haciendo bien pero es que no sé cómo hacerlo bien ese es el tema o sea yo si supiera la respuesta adecuada pues ya trabajaría y maría mis mis recorridos mentales para poder encontrarla es que no no la encuentro es que es maravilloso asumir que no somos perfectas porque eso viene de esa presión también de las que estamos hablando no sí yo también lo digo pues mira me equivoco y no sé no sé me he equivocado y sé que esta no es la solución ahora no la tengo yo creo que además sólo refleja muy bien el libro en en la relación que tienen madre hija no como la hija lleva la madre siempre la está llevando al al exceso y ella sabe que la está llevando al exceso no y como luego ella de alguna manera se reencuentra con su madre no que yo creo que eso es algo que en general nos pasa a todas si según vas cumpliendo años no yo tampoco he sido tal pero vamos si una niña un poquito rebelde ha sido rebelde ha sido rebelde y no hay que decirlo bueno hay que serlo también sí yo creo que también es un tema de edad sí pero sí que es verdad que de pronto llega un momento no en el que ves a tu madre y la entiendes quizás no es que veas a tu madre sino que ves a la mujer que hay detrás de tu madre no yo creo que eso es es importantísimo o sea por un lado la relación madre hija es como toda la relación es una relación de poder que hay una lucha constante por ver quién manda entonces las madres intentamos no ser mandonas no gritar no tal y los hijos intentan tensar 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 y a ver a quién le está ya la cosa en la cara no y luego por otro lado lo que sí que creo es que hay un más que fíjate llegar a ver quién era tu madre o quién es tu madre detrás de toda esa relación un reconocimiento de del trabajo que ha hecho tu madre una valoración de coños que esto no era fácil y mi madre se lo ha currado y cuando además como madre te lo curras sola el reconocimiento es mayor es verdad que tienes todas las peleas no por lo menos aprendes a no juzgarla decir hizo lo que pudo sí y yo creo que también es súper importante meter a los hijos en tu vida no llevarlos con tus amigos que vean quién eres más allá de ese papel de madre eso eso a mí me ha tocado eso a mí me ha tocado porque es verdad yo hago todo o sea hago todo no no las he traído al podcast porque no por el silencio porque necesitamos el silencio pero normalmente suelo hacer todo con ellas o sea es que a mí eso me parece súper básico no pues llevarlas a tu trabajo y que vean que un día tienes un rodaje y que acabas a las mil y que otro día tienes que aguantar a alguien que a lo mejor no te está hablando bien pero que vean que hay detrás de esa persona que llega a casa e intenta sonreír e intenta dar porque las madres lo que siempre intentamos es dar que vean lo que cuesta porque tú llegas a casa completamente derrotada un día trabajando es un día de derrota en derrota y si total total yo te iba a hablando un poco de la relación madre madre hijas que es que nosotras como madres tú crees que nuestras criaturas de hoy a las que hemos empoderado desde pequeñitas y demás abusan un poco de de la situación o en ocasiones podemos sentir nosotras que abusan de de nosotras de sí por supuesto pero están en la edad de hacerlo claro por supuesto yo creo que sí pero es que volvemos a lo mismo si alguien te da toque hacer escoger no te vas a decir nombre no me des tanto mamá a ver hasta dónde llegas claro claro y creo que también de alguna manera o sea la adolescencia de ahora ha cambiado muchísimo respecto a la nuestra en una cosa fundamental que es el teléfono móvil internet para todo lo demás nosotras hemos abusado de nuestras madres también todo lo que hemos podido sí 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 o sea la diferencia de esta adolescencia con la nuestra es esa estilo que instagram y el maldito móvil y que se socializa mucho más en la vida digital que en la vida sí y que luego también los padres tú lo ves no yo he estado leyendo mucho sobre esto del móvil a una psicóloga que trabaja en el MIT sobre el impacto de la tecnología en el ser humano hay muchos padres que decimos no uses el móvil pero tú lo tienes encima de la mesa y cuando tu hijo te dice no es que es trabajo ya no siempre no siempre a veces estás tú mirando un juego o quien ha puesto no sé qué en instagram o a ver si recibes un whatsapp de un tío que te gusta es que es que necesitamos dar ejemplo o sea la higiene digital tiene que llegar o sea tenemos que empezar a sobre todo cuando cuando estás cuando estás educando porque tú si vives sola y te quieres dar de la digital móvil si es tu problema quiero decir pero si quieres educar eres consciente de los de la cantidad de problemáticas que tienen el mundo digital para los adolescentes y las y los niños y quieres ponerle coto a eso indudablemente vas a tener que ser tú el ejemplo es que pero es fíjate a mí eso es lo que más lo que más difícil es de la maternidad más allá de la parte logística como tal es que la maternidad la paternidad te obliga a replantearte tu forma de ser entera porque no puedes decir a tu hijo a tu hija no le puedes decir esto no lo hagas no tienes que ser tú lo que estás predicando tienes que predicar con el ejemplo no y esto se aplica como consigo que mis hijos lean pues leyendo como consigo que mis hijos no usen el móvil cuando no toca pues no usándolo en todo no no consigo que mis hijos sean generosos sean tolerantes sean gente comprometida con su sociedad y que les preocupen los demás pues dando ejemplos que no hay otro ejemplo la frase esa de haz lo que yo te diga pero no hagas lo que yo hago eso no vale ya que eso a mí me lo han dicho bueno claro muchas veces no y son ya no se puede decir porque pues lo que lo que estábamos hablando antes que hemos decidido dar una educación muy distinta y que ha propiciado también muchos cambios a nivel social claro pero pero yo creo que esa es la parte también que te hace mejor no porque cuando pues la gente dice no es que te hace mejor persona tienes más paciencia no es que tienes que replantearte si si crees en dios o no crees en dios si si crees en dios es católico o cualquier otra cosa y tienes todo que explicarlo no sí sí yo creo que ese es el ahí es donde está aquí de la cuestión no que que al final todo lo que tú creas o todo lo que tú hagas al final vas a tener que explicarlo entonces claro no te queda más remedio que tienes que repensar es como vivir con un fiscal fiscaliza tu vida pero tus tus ideas tú tal pero demuéstramelo tráeme pruebas es como mi hija mamá nosotros que somos de izquierdas o de derechas que lo oyen en el cole claro que te le dije explicar total que le tienes que explicar también te tienes pues igual somos del atlético de madrid de izquierdas o de derechas pues ya sabrás tú cuando claro te explico lo que en un lado y en otro pienso pero lo que tú pienses tendrás que verlo tú yo te explico que es una cosa y que es otra y tú irás descubriendo y si quieres pues tendrás que leer más adelante sobre política para saber si cualquier cosa que quieras ser la tienes que ser con un espíritu crítico y no comprar todo el libro porque los libros al 100% no los compras nunca tienes que ver desde muchos ángulos y más ahora con con la cantidad de información y de mala información que bueno y de polarización no hay que parece que si eres de un lado tienes que odiar al al otro es es todo muy cansino no pero yo creo que que la clave es esa el educar con con el ejemplo y así demostrar que eres de otra manera no te iba a preguntar con respecto del tema de las redes y tal hay una cosa que dices en el libro lo que yo he entendido así no nos anestesiamos mucho con las redes y con netflix y tal y para porque porque nos desconectamos de nuestra sexualidad y de nuestra o sea yo creo que sí sabes yo creo que nosotras tres que somos ya muy mayores hace 30 años cuando la gente se separaba lo que quería era tener otra pareja o seguir a la calle tal yo no sé si os pasa pero yo ahora conozco mucha gente no quieren no sólo no quieren pueden querer que alguien le mande un whatsapp por las noches de decir te echo de menos pero no quieren tener una relación no quieren tener una relación les da una pereza espantosa porque lo que estamos todos con el móvil con las plataformas es hiper estimulados entonces esa sensación profunda de soledad de quiero querer y que me quieran la puedes anestesiar bastante pues metiéndote en instagram a ver qué está haciendo no sé quién mandando un mensajito a alguien porque le has visto que ha publicado no sé qué cosa o viendo la última serie pero ojo que esto lo estamos llevando ya al extremo porque cada vez se consumen contenidos más cortos allá la gente no ve ni pelis hasta la gente en los reels de instagram y en los tiktoks pero gente no los adolescentes entonces yo creo que tendemos ya a tener unas relaciones más superficiales porque nos conseguimos distraer enseguida ya yo por ejemplo a mi hija igual igual soy una mala madre la obligó a ver las películas enteras por el rollo este o sea porque veo que generan una insatisfacción permanente el scroll es lo peor que les puede pasar bueno es adictivo o sea tú puedes hacer horas y horas con contenido que no realmente una cosa que es muy curiosa no porque tiktok cuando empezaron las redes sociales con facebook eran amigos y se llamaban amigos ahora tiktok lo que tienes es seguidores o tú sigues pero además en tiktok el algoritmo te da lo que cree que quieres no lo que tú has elegido seguir no lo que cree que quieres no por defecto te da eso entonces ya has perdido completamente el control ni amigos ni gente a la que admires ni gente que te interese es lo que tus bajos instintos que no reconoces si si te voy lanzando ahí en que te tiene adicto pues eso es lo que te sirve no yo reconozco que en ese sentido sí que y además me pongo tiempos o sea como como la alarma del este o sea por las mañanas y por las tardes cuando miro es como tengo un tiempo y cortas porque es que si no yo empezaba a hacer eso también entras en una dinámica de pues eso yo estoy aquí y no hago nada tintín y pronto o sea ni he visto una serie que quiero o sea pero ves es un vivir distraído un vivir entretenido no pero no es un vivir a fondo las cosas y los sentimientos a mí por ejemplo con lo de las pelis que decías es que me da mucha pena pero yo en las películas creo tanto como en la literatura no con tus hijos ver películas te ayuda a hablar de temas jodidos si la verdad de la diversidad de las dudas de la sexualidad de trastornos alimenticios de salud mental todo eso lo puedes ver reflejado y a diferencia de un libro lo estás viendo a la vez con lo cual lo puedes hablar no si a la ficción audiovisual enriquece un montón pero yo los vídeos de tiktok debe haber auténticas obras de arte primero vuelve a ser un consumo individual sí y segundo no te da para profundizar en nada no claro es que el cine en casa en realidad es una actividad social exacto y es la diferencia o sea el camino a la individualidad que se ha acelerado con el con el con el con el con la aparición de internet y sobre todo las redes sociales o sea es el 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 escaparate perfecto para acabar teniéndonos a todos en en su cajita en su cajita claro dopados controlados y yo siempre pongo un ejemplo que me parece súper gráfico no cuando nosotras éramos pequeñas te regalaban una cámara de fotos y la usabas para mirar al mundo si no era una ventana con la que tú mirabas hacia afuera y ahora qué se hace con el móvil un selfie el selfie con filtros te miras a ti mismo si te mejoras sí y te dan likes no de tú ya no ya no buscas sino que quieres que te vean y es es un cambio radical que además está ocurriendo a nivel global y así nos va sí del del individualismo o sea hemos llegado al individualismo modificando hasta la manera en que en que las personas se ven a sí mismas no claro desde el momento en el que porque claro es bueno esto pasa con los con los con los juguetes no o sea el el ejemplo más claro es barbie o sea no hay nada más irreal que barbie que tiene unos pies que si si sus dimensiones fuesen reales no las no las soportarían te iría al suelo entonces lo mismo ocurre con los filtros y tal que al final acaban modificando la forma en la que tú percibes el mundo entonces sales a la calle y ves a la gente fea ves a la gente fea porque no la ves con los filtros de bueno y una cosa tremenda no que si nos hubieran dicho a nosotras a los 10 años habríamos pensado que estaban locos te valoran por lo que pareces y no por lo que eres si eso es tremendo sí 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 el otro día estuve leyendo también un libro que hablaba de cómo se ha cambiado de valorar el carácter es si eres íntegro si eres honesto si eres generoso a valorar la personalidad valorar los valores entonces ahora estamos valorando la personalidad de si eres simpático si simpático para más eres un hijo de puta o no es un hijo de puta porque simpático vale pero siempre con simpático no pues no pongo un negocio contigo ni me caso contigo ni no entonces quién eres más allá de lo que pareces con este filtro y este selfie súper producido quién eres pues no lo sé claro sí pero además tampoco se dan ese tiempo para tal es decir es es la primera imagen si ana pero no se dan no nos damos porque yo lo que noto es mucha gente de nuestra generación está ahí está cayendo ahí porque claro es que el teléfono móvil el smartphone no el teléfono móvil inteligente nos ha llegado a todos a la vez y nos ha llegado cuando te estabas separando cuando de repente te fallaba tu amigo y de repente estamos todos en una adolescencia ridícula sí 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 eso también es cierto que que hay 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 también y adultos y adultas que deberían hacérselo mirar porque parece pero probablemente lo dices tú no que al final la sociedad está funcionando de esa manera y es complicado salirte de ahí no yo creo que tenemos que hacer todos un ejercicio de autocrítica no porque estamos llegando y de responsabilidad individual porque estamos llegando al bueno es que lo hace todo todo el mundo ya pero eso no valía no ya sólo valía esa era una excusa que no te que no colaba en ninguna parte no es que antes suena un poco abuela cebolleta porque parece como que tal pero lo que ocurría es que tratabas de ser auténtico o auténtica o sea tratabas de tener de tener algo que te hiciera diferente que te hiciese diferente a los demás y ahora o sea la homogeneización es tan brutal que pretenden ser lo mismo entonces claro el nivel de frustraciones y demás se tiene que disparar porque es que no era lo mismo sí pero pero yo vuelvo a lo mismo no que se debe predicar con el ejemplo yo creo que nosotros que al menos tenemos un pasado sin móvil para para comparar para comparar tenemos que exigirnos más y mostrar más o sea somos los primeros que no tenemos que estar enganchados que no tenemos que estar obsesionados por la apariencia que de alguna manera tenemos que pensar en los demás en los que están a nuestro nivel en los mayores y en los más pequeños y si total es un ejercicio fácil no al final es un poco lo que siempre hablamos no yo creo que es eso que es una generación que nos ha tocado romper tanto con lo que hay por arriba y de pronto lo que viene de abajo que igual es lo que dices tú no sería muy fácil entrar y y dejarte llevar de alguna manera también tienes que romper con ello no es el papel que nos ha tocado y que no lo ves y o sea yo por ejemplo que lo veo más desde la perspectiva profesional porque llevo las redes y tal o sea yo mi parte pero o sea jamás estoy muy expuesta porque tengo el podcast porque hago más cosas pero mejor de tener que utilizar las redes para para promocionar mejor de tener que ese nivel de exposición absolutamente y que no haya otra manera de poder tal y que eso se haya impuesto de esa manera tan brutal y que no me permita a mí esa higiene digital esa a veces de hecho yo yo he llegado a notar trabajando como community he llegado a notar que el jueves mi cabeza ya no daba más de sí no era capaz de construir una frase entera por el agotamiento digital de la multitarea en pantallas sin tener las redes de programa no sé qué no sé cuánto contesta tal y llegar el jueves por la tarde llegar a mi casa y empezar a pensar tengo un problema estoy desarrollando algún problema mental porque porque no soy capaz de hablar de quedarme en blanco hablando con mi pareja y decirme qué y yo qué qué estamos diciendo y quedarme a medias porque además consumimos toda esa información que ya el verbo consumir es horrible para lo que es información en diagonal no vamos yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo si pudiera quitarme las redes pero si quieres escribir y llegar a un público no no puedes quitarte y eso que yo también yo me pongo mis límites o sea yo por ejemplo el mundo del selfie es que sinceramente no sé por qué voy a parecer mejor escritora con un selfie o sea no me niego ya es que hay una cantidad de incongruencias al respecto de todo esto y yo a veces me dan ganas de empezar a hacer vídeos pero justo pidiendo lo contrario o sea por favor o sea por qué tengo que salir dando mi opinión sobre algo si a lo mejor lo que escribo es ficción y lo que haces hacer leerte el libro si te apetece exacto exacto y leerte lo a ser posible que yo hago capítulos cortos mucho diálogo para que puedas consultar el móvil si eres adicto para intentar leerte hasta el final que es un poco que las historias las historias siguen enriqueciendo muchísimo y nos siguen acompañando pero te tienes que dejar tienes que poner un poquito de tu parte no y yo por eso insisto mucho en que es un ejercicio que tenemos que hacer todos y la primera tú dices la ficción educa y ayuda mucho a educar y te ayuda a saber una cosa que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es la soledad no porque como además en ese mundo de ficción de redes tú públicas lo que lo ideal no publicas cuando estás de vacaciones en un yate no y este verano no sé a quién leía que decía pero había tantos yates antes todo el mundo tiene un barco no tiene barco todo el mundo se hace la foto en un barco nadie se hace nadie se graba un vídeo de cómo limpia el váter eso sí que no hay una cosa que tiene que tiene la ficción que es que te hace ver que lo que te está pasando a ti la ha pasado a otros y que no estás solo sí sí y que puedes salir adelante no que es un poco esta novela que es que habla también de unas mujeres que están en un momento de pérdidas que una viene de un duelo que otra pues uno la adolescencia de tus hijos también es un duelo porque tienes el duelo del niño que tenía así que era cariñoso y que te abrazaba no pues como salir de ahí pues igual te lo puede enseñar la literatura o una buena peli en pero te tienes que dejar tienes que abrir esa parte de de ti que para empezar es tiempo o recobrarla sí y para seguir esa atención sí 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 es que es lo que hablamos la economía de la atención ahora mismo está transformándonos de tal manera que lo que por eso te decía yo obligo a mi hija que si pone una película no la para a x para ponerse a hacer otra cosa o buscar otra cosa o jugar a otra cosa ves la peli porque hay que terminar las historias sí hay que ser coherente con lo que has elegido no has elegido esta peli vamos a verla en ese sentido sí que me gustaría también hablar retomar un poco dentro de dentro del libro la relación entre entre mujeres no yo creo que es un tema que hablamos bastante a menudo nosotras y es eso no daba la sensación antes y un día se los que sea a tony acosta y me gustó mucho no como que parece ser que las amigas las haces cuando tienes 15 años 20 no y es verdad que hay una edad yo creo que es a partir de los 40 cuando retomas de alguna manera un poco la relación tanto con con amigas que podías tener antes no como con estableces nuevas relaciones de amistad con mujeres en tu entorno no y yo creo que es algo que además te acompaña no y en el libro lo cuentas muy bien no no como como al final ellas de alguna manera son la tabla de salvación de todas y de cada uno sí es que yo creo que siempre se dice no es como un hermano es como una hermana a tus hermanos los dejas de ver ya mis hermanos los quiero muchísimo pero dejas de vivir con ellos cuando tienes 18 20 25 no y a partir de ahí te empiezas a construir de otra manera y ya no eres esa etiqueta que nos ponen a todos en casa en la familia no de tú eres el listo tú eres el divertido tú eres el gamberro sabes eres quien eres y a los amigos que vas encontrando por el camino te quieren por cómo eres por cómo eres ahora en presente no porque los amigos del cole a veces creces en paralelo y si te mantienes y a veces no entonces yo creo que es importantísimo ir primero igual que hay que ir abierto a la ficción ir abierto a la gente porque hay gente que conoces por el camino es extraordinaria no y que te tienes que abrir ese hueco de venga si vamos a tomarnos una cerveza porque te están viendo la persona que eres hoy que por suerte eso de que la gente no cambia no es verdad por supuesto que cambiamos y menos mal a veces porque nos cambia la vida y a veces porque tú haces un esfuerzo de por cambiar las cosas que no te gustan de ti o las que te hacen daño no entonces que alguien te quiera por cómo eres hoy no porque te quiso de pequeño porque eras buenísimo porque era muy gracioso por cómo eres hoy con tus mierdas y tus risas y es súper importante entonces agradecimiento absoluto a la gente y especialmente a las mujeres que la vida te pone en el camino sí sí total yo creo que sí que hay una apertura ahí con el climaterio una apertura hacia 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 otras iguales y creo que además nos hace el camino súper interesante o sea yo sé a mí sí que me está pasando que ahora me interesa mucho más han dejado de interesarme mucho la vida de los hombres debo decirlo o sea sus cosas porque me interesa mucho explorar en esa parte porque durante mucho tiempo la vida tanto en el trabajo como familiar es como que te mantiene lejos de otras mujeres como que no tienes tiempo para la amistad para desarrollar sí para ese vamos a tomar una cerveza pero hay una cosa yo me di cuenta cuando mi hija era pequeña yo tenía un horario peor que el de algunas otras madres y cuando de repente te la empiezan a llevar a las extraescolares dices joder que tías mamaja que pueden y te la llevan y empiezas a descubrirlas y a ver qué puedes hacer tú por ellas y dices es que somos generosas y estamos ahí entonces si hay una mínima simpatía un mínimo no sé la maternidad se hace un poquito de tribu exacto exacto porque necesitamos ayuda y entonces como nadie nos oye pues nos oímos entre nosotras al final y que además puedes pactar oye yo no los puedo recoger de fútbol pero yo te los llevo el sábado que el sábado sí puedo entonces esa forma de trueque esa red yo creo que esa red exacto yo creo que hemos aprendido a construirnos en red en el trabajo también que hace 20-30 años en el trabajo era como uff otra tía es competencia ahora es otra tía que puedo hacer por ti sí yo creo que ha cambiado yo creo que es una de las cosas que yo sí que veo y creo que es bueno y es eso yo creo que antes siempre nos veíamos como competitividad competencia a todos los niveles y sí que es verdad que yo creo que hay un cambio quizás pues porque cumples años porque te ves pues imagino que en situaciones de maternidad y acabas viéndote como una igual y como como alguien pues eso alguien con quien puedes hacer una red y con quien te puede y parte también de una renuncia no porque es un poco lo que hablábamos al principio que raquel decía que nos prometían un poco el triunfo total no y llegas a una edad en la que dices si ya no voy a ser presidenta de ninguna compañía ni voy a ganar un goya ni pues vamos a ayudarnos claro hay una parte de renuncia a ese ideal de éxito que seguramente no era el nuestro pero era el que nos contaban sí y yo creo que también el discurso feminista yo creo que también o sea nos abre un poco quiero decir nos abre un poco los ojos en ese sentido teníamos las expectativas muy altas nos han enseñado a competir entre nosotras pero en realidad nosotras competimos queremos hacerlo yo creo que que también a raíz de esa renuncia o sea es que hay un momento en el que en el que de repente te pegas una hostia sí y que tienes que hacer todo ese trabajo de pensar pero que es el éxito claro el éxito es lo que diga mi tarjeta de visita o tener una casa grandísima que es el éxito y para mí el éxito es estar en paz conmigo misma y que la gente a la que yo quiero la gente a la que yo he elegido me quiero claro es que sí es que además yo creo que eso nos ha pasado un poco cuando hemos yo hasta los 27-28 años iba y saco en el curro a subir a subir a subir hasta que un día dije ¿dónde voy? si es que en realidad esto es lo que a mí me gusta o no y entonces decidí reorientarme pero a partir de ahí sí que vino esa renuncia sí que vino esa hostia de realidad de estoy frente a frente a qué y me hizo preocuparme por por aprender o sea por intentar entenderme intentar y por ser mejor tú ¿no? por dejar de competir en una carrera que tú no has elegido es decir voy a ser mejor yo voy a aprender yo porque todo lo que aprendo me sirve a mí sí no me sirve para destacar frente a estos a los que me han colocado en la misma línea de salida sí sí me sirve para ser mejor yo totalmente eso sí por supuesto hay que seguirse ganando la vida que es lo que es lo jodido que también se habla poco hay que seguirse ganando la vida no no sí total y y y el edadismo es un grandísimo problema ahora mismo en esta sociedad porque a los 50 a partir de los 45 y si además has sido madre y tal y si has sido madre tardía se complica mucho la movida entonces pero no sólo en la maternidad sino cuántas mujeres a partir de esa edad van desfilando van siendo despedidas y tal y hay una cosa que tú manejas o sea cuentas en el libro es como nos ven como como dinosaurios digitales ¿no? o sea como estas señoras no pueden cuando llevamos 20 o 30 años muchas en muchas profesiones currando en digital y y hemos tenido que acoplarnos siendo completamente analógicas pero vamos es que además yo creo que hay un problema enorme en la diversidad de géneros ya lo hemos aceptado con sus matices con sus matices pero de alguna manera está aceptada ¿no? y yo creo que la diversidad en general en la vida enriquece entonces cuando tú en una empresa pones en un equipo de trabajo a una persona de 22 y a una persona de 60 se suman o metades no se restan uno tiene una visión fresca tiene una ausencia enorme de prejuicios y el otro tiene experiencia se suman ¿no? esto estamos hablando siempre de gente inteligente y generosa que es como hay que ser en el trabajo sí, sí, claro entonces yo creo que esa es la revolución pendiente porque claro mientras te dicen que no va a haber dinero para pagar las pensiones y que hay que jubilarse a los 67 van y te despiden en los 50 entonces ¿en qué quedamos? ¿y desde ahora? porque yo la cabeza la sigo teniendo perfectamente en su sitio y si hay algo más que tengo que aprender que por cierto esto de los nativos digitales es una soplapollez con perdón porque la gente no nace aprendiendo que tú tengas un iPhone desde los dos años no significa que seas más listo significa que tienes menos capacidad de atención que quien a los dos años lo que está haciendo era otras cosas así que ese es otro ese es otro medio de las pantallas y los bebés pero sabes igual que yo creo que no se puede no se puede tener prejuicio contra los mayores tampoco se puede tener contra los jóvenes yo el último año en el trabajo he tenido la suerte de trabajar en un equipo súper diverso de gente muy joven gente de mediana edad y gente mayor y ha sido maravilloso maravilloso porque han salido cosas muy buenas a base de que todo el mundo dijera y todo el mundo opinara entonces hemos aprendido todos infinito entonces yo creo que eso lo tienes que aplicar a todas las profesiones y saber que todo te suma que igual que tienes que tener gente con experiencias vitales diferentes en los equipos pues gente que haya vivido fuera de Madrid que parece que dentro de la M30 está el mundo no fuera de la M30 hay un mundo ya te lo digo yo y yo soy de pueblo exacto entonces pues sí yo seguramente no me interesa TikTok y no sé grabar un TikTok pero si meto una persona joven en mi equipo pero ojo no es por edad es porque no he querido engancharme también claro es que es lo que hablamos es que son herramientas perversas en muchos sentidos y cuando tienes que trabajar con ellas y encima tú estás familiarizada con lo perverso que puede resultar el daño que te puede hacer a ti a tus hijas a tal es mucho más difícil claro es mucho más complicado sí yo creo que de verdad de verdad creo que es la revolución pendiente a la del edadismo es la siguiente que nos toca o sea estamos en la cuarta ola del feminismo y estamos tenemos que empezar la primera ola del antiedadismo sí porque bueno está muy de moda el tema de poner Loeve ha puesto a Maggie Smith en una campaña claro Loeve habrá puesto a una Maggie Smith no he visto las fotos pero habrá puesto a una Maggie Smith no no está Maggie Smith siendo Maggie Smith eso sí las fotos son maravillosas y la ropa estupenda sí pero no o sea no está muy no la ha rejuvenecido no porque lo que quieren es lo contrario pero al final siguen siendo anécdotas son personas muy mayores pero con con mucho glamour con mucho sabes lo que te quiero decir porque modelos mayores ya hasta Zara está utilizando pero qué modelos son esto es otro debate y ya tendremos vale pero a mí me mola o sea a mí ver que el catálogo tiene mujeres mayores que no debe tal bienvenido sea por supuesto y tiene que ser así genial o sea estoy hasta el moño de que las cremas de no no tal me las anuncian chavales de 20 años que coño yo con 20 años no usaba crema la necesito ahora con 50 no con 20 no me pongas una modelo de 20 años yo no la necesito prefiero a Yeinfonda que sí que sí con la crema de 60 sí pero que yo creo que lo que hay que hacer es normalizar que no se quede en una moda lo que yo quiero decir es que aquí utilizamos todo de venga nos apuntamos al carro de la diversidad LGTB nos apuntamos al carro de la ahora metemos tal pero nos quedamos en cuatro fotos bueno y en el postureo en fuegos artificiales sí sí hay que eso hay que apoyarlo también pero está bien sí es empezar sí 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 totalmente yo si hay que elegir prefiero prefiero que tengamos a más de smith no estoy a favor de las cuotas pero mientras sean necesarias que por cierto pedazo de es que no la quiero desvelar porque es uno de los momentos que más me gusta esa discusión por las cuotas y que queréis las feministas que más queréis las feministas que más vais a querer porque esa conversación de cuñao total es tan habitual a mí me gusta muchísimo una frase que dice una amiga mía que dice que la igualdad se habrá conseguido cuando haya tantas mujeres mediocres en puestos de responsabilidad como hombres mediocres porque claro porque claro con las cuotas lo que hay es un nivel de hiperexigencia con las mujeres que hay mujeres sí claro porque al final son cuotas pero son cuotas pequeñas tampoco nos vengamos y además tienes que ser como premio primer premio de tu promoción y la más lista de todas las listas pues no que también hay señores normalitos mandando mucho de hecho pueden ser la mayoría yo quería comentar porque como porque hay algunos libros tuyos que se han hecho si no recuerdo mal La novia de papá se hizo obra de teatro sí y ahora hay un proyecto no sé si está he leído por ahí pero no sabía si sí o sea La novia de papá se hizo en teatro y estamos también intentando que sea peli todavía La piel de Mica se hizo en teatro en Nueva York en un teatro súper pequeño en Nueva York que te da un poco idea de de la universalidad de las historias y solos se va a rodar en cine en el año 24 y este y este yo tengo confianza en que también es verdad que es muy cinematográfico eso es o sea lo estás leyendo y te estás imaginando es muy cinematográfico yo me veía sentada allí con ellas tomándome la cerveza o con los mensajes o tal es que es es muy además es lo primero que te he dicho que que me sentía tan identificada y cómo ha sido ese trabajo de de trasladarte de alguna manera el libro yo el guión de la peli no lo he hecho porque yo tengo mucho respeto a o sea cada forma narrativa tiene su especialidad y su forma de hacer las dos versiones teatrales las hice yo pero con el director porque es completamente diferente o sea al final una novela es una experiencia íntima tú lees y en el teatro todo pasa a la vez para todo el mundo y no existe un narrador el espectador exacto el espectador tiene que sentir lo que le transmiten los actores que es pura acción puro diálogo no hay voz no hay monólogo interior no hay nada y lo tiene que sentir a la vez porque si hay una cosa graciosa y el de al lado uno se ríe tú bajas la risa entonces dependes muchísimo del público entonces yo eso no no lo sabía hacer sola ahora ya he escrito alguna cosa de teatro sola pero pero lo hice con los directores ¿y la experiencia? pues brutal lo que pasa es que la novia de papá por ejemplo que era muy graciosa era con María Castro lleváis santa había días que ibas y todo el mundo se reía todo el mundo entraba y pensaba soy una genia y había días que ibas y aquello no no remontaba y decías he hecho una mierda qué desastre ¿no? porque claro es que el teatro es el arte del directo claro es que depende de tantas cosas de de cómo estén los actores de cómo vayas tú a ver la obra pero los actores suelen estar bien lo que pasa es que cuando el público no entra claro el actor lo nota y esa energía no la remontas porque es una energía colectiva sí es que eso es complicado yo me he subido también alguna vez a actuar esos días que ves que no conecta y tal que la gente no entra que tú has hecho el chiste como lo tenías que hacer pero que no entran ¿no? es complicado pero es súper bonito por otro lado porque es una especie de amplificador brutal de un mensaje que tú querías transmitir y que también tienes que ser generoso para decir yo qué quería con la novia de papá qué quería decir que en cualquier momento todos podemos ser ex y que si eres el adulto en la vida de unos niños que no son tuyos tienes que ser adulto pues tienes que serlo y ponerte de tu parte siempre que te putean por más ¿no? entonces eso transmitirlo con risas y desde el teatro es maravilloso sí, sí además lo que pasa es que la comedia es muy complicada es que comedia que yo he hecho algún intento y buf buf es muy complicada la comedia para lo poco que se valora sí, porque parece que es fácil porque parece que es fácil sí, sí o sea infinitamente más fácil hacer llorar que hacer reír el drama es mucho más o sea tiene como más presencia más prestigio eso quería decir más prestigio pero la comedia no y sin embargo es muchísimo más complicado hacer un chiste o sea tenemos un detallito para ti uy qué nivel sí muchas gracias es lo difícil para darte las gracias madre qué bonita me hace mucha ilusión qué bonita muchas gracias no, no pero mira adentro me hace mucha ilusión por la portada del ¿es un marca páginas o es un colgante? es un colgante es un colgante pero es una tabla de surf es que sabes lo que pasa que yo sin gafas tampoco veo es una tabla de surf qué chulo como en la portada como en la portada que te la he hecho con mis favor sí, es que Selma gracias así que gracias hace joyas de plata qué maría cada vez menos ya pero bueno a ver si consigo que no me la robe mi hija pues muchísimas gracias muchísimas gracias a ti por dedicarnos este ratito por traernos nos hemos quedado sin esa cámara así que yo pienso que es un libro sin filtro un libro sin filtros sin filtros plural siempre que habla sobre todo yo creo que de la amistad de cuatro mujeres y de cómo de cómo mola tener amigas sí y de no conformarse habla también sí, sí, sí o sea habla de muchas cosas de muchas cosas que hablamos en las manolitas además es como una extensión de nuestro podcast o sea nos hemos sentido muy identificadas sí, sí totalmente con él así que nada ya sabéis además a mí me ha venido súper bien porque últimamente solo estaba leyendo ensayo te complicas mucho la existencia yo soy mucho más tenía la cabeza del revés de verdad o sea ha sido respirar volver a la ficción que llevaba tiempo sin leer ficción y no solamente sin filtros que el resto de libros de Paloma son muy interesantes y además esperaremos la peli la peli sí, estaremos ahí pendientes de solos estaremos atentas que nos cuente si solos también está en audiolibro que yo estoy en ello así que que vale que sí, yo me lo buscaré entro así en bucle como tengo tan poco tiempo en mi vida es una manera ella estudia más y yo me dedico más a la vida contemplativa pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias Paloma que ha sido un placer tenerte gracias a vosotras vale y vosotras vosotras a ver a ver si me veis bien ya sabéis Manolita Salafresca compartir uy es verdad no hemos dicho nada con eso ponemos la cámara compartir y espera te voy a enfocar compartir y todo eso que nos sigáis en las redes sociales Manolita Salafresca que hemos retomado que hemos estado verán un poquito desaparecidas en combate pero que ya estamos aquí de vuelta y nada en la web en las redes sociales y hasta la próxima y suscribiros a los canales eso de Youtube Spotify Apple Google todas esas cosas todas todas adiós adiós